¡Hola amigos fans! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto, Puerto Rico, a cualquier parte del mundo. Mira que le estés echando dos. Estoy súper contenta de estar otro día más, en otra ocasión más, aquí en contacto con todas ustedes. Y pues, en estas ocasiones hay un videíto que a mí, en lo personal, me encanta, amo, adoro estos videítoos de compritas. Me gusta que las personas comparten las cositas que compran, porque entiendo que así a la vez, también uno más o menos, tiene como que, tú sabes, esa idea de que cositas nuevas están saliendo en el mercado, muchas veces dan su opinión personal, si les resultó, si no les resultó, y pues a mí, por lo personal, me encanta. Y pues, en esta ocasión les traigo este videíto que es sobre compritas, así que espero que les guste. Mi canal se basa por usar cositas súper económicas, de farmacia, que esté a la mano de cualquier persona y que sean en precio súper accesible, porque yo sé que no todo el mundo cuenta, ¿verdad?, con un empleo. Muchos de ustedes que me ven, sé que son menores, que, pues, que tienen que contar con lo que sus papitos le dan, pues, entonces, pues, aquí les traigo esto, que lo traigo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha humildad, y espero que les guste, así que si quieren ver cuál es el video, porque les juro que va a ser un poquito largo, te invito a que vayas por tu café, tu chocolate, tu, no sé, tu helado, tus palomitas de maíz, tu galletita, tu agua, lo que tú quieras, te relajes y vamos a comenzar con el video. Y bueno, mis hermosas, una cosita que compré, porque yo espero, estoy así como que cruzando los deditos y pidiendo a la papá Dios que todo, 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 todo lo que estamos planeando siga bien, siga positivo para poder ya, al fin, tener como que mi espacio creativo, todo bien bonito, todo bien arreglado, todo bien chulo, como, bueno, como lo tenía cuando vivía en casa de mis papás, así que estoy comprando cositas como para decorar y para que se vea un fondo mucho más bonito, mucho más iluminado, mucho más chulo. Y pues, me topé con este cuadro, miren que puse hermosa. Díganme que esto no está bello, es un labio y tiene glitters, me encantó muchísimo, esto lo compré en Always Nightingale, había dado muchísimos colores, pero yo pues, como que soy así, un fan de la rosa, compré este, me costó 3.99 y me parece que esto se va a ver tan bello, tan chulo y estoy loca, loquísima ya de al fin poder tener mi espacio creativo, así que tal vez esto va a ser uno de esos fondos que pueden estar viendo, así que es tan bello, díganme que no está bello, díganme que no, por favor. Otra cosita más que compré, creo que mi cabello coopera un poco, este, y fue en la tienda Me Salvé Tienda de los Pobres, como le llaman aquí en Puerto Rico, mucha gente no le gusta entrar porque dice que es muy barato y no sé qué, pero créanme que entren y se van a llevar una impresión bien, bien, bien positiva, de verdad. Por ejemplo, esta t-shirt que tengo puesta actualmente, que es de, dice los Pobres, me encanta, me costó 3 dólares, 2.99, 3 dólares, y en la parte de atrás en el sello del estampado donde dice la talla de la t-shirt, es de Old Navy, yo no lo vi cuando lo compré en la tienda, tuve una vez después que me la quité y no sé qué, cuando estoy así, yo que la voy a echar en la ropa sucia, yo como que dice Old Navy, o sea que es ropa de Old Navy que tal vez ellos pues no lo venden y se las venden a estas tiendas pequeñas para que los vendan a precios mucho más económicos y así pues, ellos tampoco pierden y este tipo de tiendas también ganan, así que eso es bueno. Otra cosita que conseguí fue estas medias de la marca Fila, miren, o sea, y normalmente esto vale como 15, 20 dólares y yo las conseguí en 2.99, no les estoy mintiendo, miren, miren, 2.99, así que están estas gris, estas rosadas y traía otras que son blancas y pues ya me las puse y pues son de niños pero esto no tiene sexo, así que pues me parecieron bonitas y como estoy como así con este viaje espiritual en la que estoy bien motivada con ir a la pista, con ponerme en forma y hacer cardio y todas esas cosas pues yo dije ah, esto está súper chévere, entonces, sí, las otras eran amarillas, miren, aquí están, ah, no les mire. Otra cosita que compré ahí también fue, les enseño ahora que no estoy lavada de esto, fueron estas tiritas para los sostenes que son estraples, pues a veces pues tú sabes que si tiene bastante pechonalidad, pues como que el brasier suele bajar un poquito si no tiene los tirantes, pues para que no se vea tan feo, porque a veces usamos blusitas que no nos gusta, ¿verdad? que se nos vea eso y lucir un poquito más de escote y que todo se vea mucho más bonito, pues estos pues los encontré y por 99 centavos me parece que están bastante, bastante chéveres, así que me compré eso. Otra cosa que también me encontré en esa tienda fueron, díganme que después que ustedes vean esto, esto no está hermoso, son estas brochas de unicornios, miren, es de la marca Bella Bella y están súper lindas, están en $7.99 y dice aquí que el precio original son $24.99, así que me parece un súper éxito, miren, no las he abierto porque están tan bellas y también quería grabarles este video, estaba tan motivada y quería grabarse, así que dije, pues no, no voy a grabar, así que díganme que no es tan chula, es tan bellísima y después este fondo así bien, ay no sé, esto me mató, me encanta muchas veces, así que yo me las tenía que traer, ya lo siento, sé que tengo demasiada brocha. Otra cosa que también me compré fueron estas hebillas de cabello, esto me costó un dólar y trae 200 hebillas y son un éxito porque a mí me gusta cuando hago algún peinado, algunas ondas, algunas chicas o para mí misma, pincharlas con hebillitas así para que después al final cuando se quiten eso, pues las ondas se queden mucho más definidas y no se caigan tan rápido. En lo que sigo haciendo las otras, pues cuando suelto esto, pues ya está esa así y no se pierda. Así que por $0.99, por un dólar, creo que están súper chéveres porque esto como uno dice, esto es para botar. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, otra cosita que me compré, esto fue en una tienda también de acá de Puerto Rico que se llama One Two Seven, de esas tienditas así bien económicas. Es esta navajita para hacerme los pies, así que me encanta. Y yo suelo tener bastante, reseca esa piel por más vaselina, por más cremitas humectantes que sean precisamente para los talones siempre, suelo tener esa área bien sequita, así que por eso pues las compro porque me gusta hacerlo y pues yo no supuesto que les toquen mis pies y por eso lo hago yo en casa. Seguimos así como que un poquito más con el mood del maquillaje. Otra cosita que compré fueron estas cuatro brochas. ¡Dios, miren! ¡Miren qué chulas, qué bellas, qué preciosas, qué hermosas están! Están súper bellas, así que me las compré. No recuerdo el precio, pero sé que son bastante económicas. Y también esta otra que es así la famosa brochita de pescado que todas han tenido yo. Como que para estar de contornar creo que está súper perfecta, va. Súper bien. Así que me compré esa otra. Otra cosa que también estuve comprando fueron estas otras brochitas de unicornio. Miren qué hermosas están. Esto está súper chulo, de verdad que está lindo. Esto es como que bien fancy para decorar, de verdad. Yo no las usaría para maquillarme. Yo creo que las compré más con esa idea de tenerlas como cuando ya tenga el fin y mi espacio creativo ponerlas así, o sea, de mucho color, mucho fancy. Están súper lindas. Tampoco recuerdo el precio, pero yo sé que eso tú lo puedes conseguir en IVA y en muchos sitios que están bien económicos y están súper chulas. Y bueno, lindas, otra cosa que me estuve comprando fue esta paleta de judas, de lluvias, que está súper linda. Está bien chula. Y pues es así, miren los colores aquí. Díganme que estos colores no están espectacularmente bellos. Miren qué chulos. Están súper lindos. Tampoco recuerdo el precio, pero está súper linda. Ya me he maquillado, la he usado y les garantizo que de verdad, qué pigmento. Está súper espectacular. Y no es tan polvorienta que eso pues es cool porque no te cae tanto maquillaje en la parte de abajito cuando te maquillas. Otra paletita que me compré fue esta de Anastasia Beverly Hills. Yo sé que esto es muy famosa y obviamente no es original. Les aseguro que es una réplica, pero díganme que la presentación no está súper linda, súper casi idéntica. La única diferencia es que la verdadera de Anastasia te trae una brocha espectacular y te trae un aplicador de estos de esponjita, pero miren los colores. También la estuve usando y tiene unos colores súper, súper bellos. Y estuve viendo la página de ellos y tiene los nombres y todos los colores son exactamente los mismos. Está súper bonita. Tampoco les debo el precio porque de verdad que no recuerdo el precio, chicas. Yo soy así de la mala con los precios, pero está súper bella. Otra cosa que me estuve comprando fue esta paletita de la marca Amuse. Es maquillaje súper económico y esto ya está en... lo tengo en mi paginita porque pues voy a abrir, o sea, ya hice una paginita donde me voy a estar vendiendo ropa, accesorios y muchísimas cosas. Poquito a poco estoy poniendo más cositas. Así que esta la tengo disponible, creo que si no me equivoco, por 6 dólares. Está súper linda, pigmenta súper brutal. Ya les hice un tutorial, que es el último video del tutorial que hice. Es con esta paletita y de verdad que les digo que nada que envidiarle a las marcas Reconocida Pigmenta. Me duró el maquillaje todo el día y yo estuve, créanme, para arriba y para abajo ese día que usé, que le hice este tutorial. Yo estuve todo el día haciendo mil cosas, sudé cantidad y esto me duró, bueno, todo el día. Llegué a mi casa a lavarme y todavía como que se me notaba aún después de lavarme y yo como que ok, pero créanme que si les interesa me dejan saber y se las envío a su casita. También otra que compré que es con la que me hice este tutorial, este maquillaje, no hice tutorial de este maquillaje porque quería hacer un... quería maquillarme para poder por fin grabarles este video que se los debía. Es esta otra paletita de la misma marca Amuse, es bien bonita. Miren estos colores, tiene colores shimmer, tiene colores mate, está súper linda. También la tengo disponible en mi página que les voy a dejar el link aquí para que les guste y así pues puedan ver todas las cositas que poquito a poco voy a seguir agregando, voy a traer trayendo para tener en venta. Así que miren. Y lo mejor de todo es que voy a hacerles videos porque así pues no les voy a vender algo que no les funcione, sino que realmente ustedes vean si vale o no la pena, o sea, invertir su dinerito. Y esto lo hago para todas estas niñas que están empezando en esto del maquillaje y que no tienen tal vez como les dije al principio del video un presupuesto o no tienes un empleo, depende de papi o mami para qué tener tus cositas, pues entonces esto va a ser bien económico y accesible. Esos son súper puestos. Otra cosa que también tengo son estos labiales que este, este sí que me tiene enamorada. Tienen un costo de 3 dólares, también lo tengo disponible en mi página. Esto está súper bello, de la misma marca. Duran, 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 dura y no es la canción de Daddy Yankee. Esto dura, de verdad. Nada que envidiarle tampoco a labiales reconocibles. Esa línea es reconocible porque está súper chévere. Tengo este que es como un, digamos, moradito, rosadito, mate, viejito así. Y tengo este que es el naranjita que ahora para verano yo creo que un naranja es súper importante tenerlo en nuestra cosmetiquera porque también va mucho con, no sé, yo veo un color naranja en los labios como que inspirarme un poquito en el atardecer. Dígame que no. Y es este. Estos labiales los tengo también disponibles en mi tienda por 3 dólares, así que ya saben. Y otra cosita que también compré y me encantó mucho. Voy a ir como me voy a ir rápido porque me quiero alargar mucho el video. Son estas, son iluminadores en líquido o, pues sí, entonces también te sirven como sombra y son bellos. Esta es de la marca LA Colors y están súper lindos, están bellos. Este es rosadito y este que es como un tornasol y están disponibles también en mi tienda. Y también compré y tengo disponible en mi tienda pestañas postizas y tengo estas que están, se ven bien bonitas, bien naturales. Todavía no me las he puesto porque es que tengo ahí, estoy planificando un tutorial que espero poder grabarlo mañana para que lo puedan ver y están súper chetos. Así que todas estas cositas las tengo disponibles en mi tienda, por si les interesa y quieren tenerlo, pues ya saben, entonces pues se contacten conmigo y pues yo les digo todo lo que tengo. Y bueno chicas, entonces seguimos con un poquito de ropa, vamos a dejar un poquito de maquillaje a un lado. Y pues en la tienda de los pobres, seguimos con la tienda de los pobres, me compré este vestido de limones, está súper lindo y tiene este escote así súper espectacular, la parte de atrás es así. Miren qué chulo está esto. Esto me costó, creo que fueron 7 dólares, pero está súper lindo. Ahora para verano esto está bien, bien, súper brutal. Yo todavía no lo he estrenado porque, donde va a poner, pero tiene un escote bastante idéntico y esto es como poner un escote con el jefe de la casa para irnos por ahí. Y otro que me compré también ahí es este negro, miren qué hermoso, está súper lindo, miren qué chévere, ¿verdad? La telita es súper fresca, se siente que es de muy buena calidad y me gustó muchísimo. Y pues este está disponible, este está, me costó 7.99 y también lo compré en la tienda de los pobres, díganme que esto no está bien. Esto está súper bello. Y otro que está aquí, perecen, 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 perecen. Que me lo estuve poniendo. Qué chévere, lo tengo al revés. Ayer es Día de las Madres, me lo puse y pues está súper lindo. Este sí también me gusta mucho como para este veranito, está perfecto y la tela está riquísima. Es este, miren qué bonito, el estampado me mató, está súper lindo. También la tela es de muy buena calidad y fresco y esto se amarra en la parte del frente y se ve súper lindo y la parte de atrás queda así. Tiene este huequito y están súper chévere, como para ahora, para irnos para la playa, para la tarde, con las amigas y todas esas cosas, pues están súper bonitos y son súper económicos. Y bueno, bellas, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí nos trajo el barco, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado, que les guste, que alguna de las cositas que estén aquí, si es de Puerto Rico, pues que las encuentre en tu tiendita, así que les dices más cercana. Y si te interesan algunas cositas de las que tengo disponibles en mi tienda, avísame. Voy a dejar el link, como siempre, de todas mis redes sociales para que me sigan, para que estemos en contacto. También te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, suscríbete. Ahí debajito está el botón, suscríbete, le das click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. Así que gracias por estar aquí, por tu apoyo. De verdad que me encanta que me dejen comentarios y todas esas muestras de amor. Si les gusta este tipo de videos, déjenme muchos, muchos likes para así motivarme a hacerlos más seguido y pues traerle más cositas y darle mi opinión personal y todas esas cosas que a ustedes les encantan. Así que nada, ¿qué más les puedo decir? Dios me las bendiga. Gracias por sacar este tiempo para ver mi video. Muchos besitos desde mi espacio creativo en este momento, a donde quiera que me estés viendo y será hasta el próximo video. No te vayas, no te vayas, que nos vemos próximamente. Bye.